Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Angélica Alcaraz y hoy quiero compartirles un poquito acerca de la albahaca. La albahaca es una planta aromática que se utiliza para algunos temas de salud como ayudar al proceso digestivo, ayudar al sistema inmune y a las defensas para atacar algunos temas de infecciones. También se utiliza en temas de cocina como para preparar algunas salsas y algunas pastas italianas. Otro de sus usos es como ahuyentador de insectos, ya que por su intenso aroma aleja los insectos. Bueno, yo básicamente la utilizo como una planta aromática, me gusta cortar algunas ramitas y colocarlas en la sala de la casa. Para mí es interesante conocer cómo reproducirlas, ya que a algunos temas yo no los conocía y la verdad es que es una planta muy noble de la que podemos hacer mucho y su aroma es demasiado tranquilizante y armonizante. Bueno, algunas personas lo reproducen mediante esqueje, que probablemente sea la forma más rápida de reproducción, pero para mí es menos efectiva ya que a mí sinceramente no me ha funcionado mucho por esqueje. Entonces, pues yo lo he hecho por semilla y cómo obtener la semilla de la albahaca, porque a mí la verdad es un tema que me costaba trabajo, que desconocía. Bueno, pues vamos a... básicamente la semilla viene en las ramitas donde tenemos flor y bueno, tenemos que buscar las zonas donde tengamos más secas las ramitas, como esta que estoy eligiendo aquí, que... miren. Entonces vamos a cortar estas hojitas, que ahí es donde viene la semilla. Es muy, muy noble la albahaca, ya que cada una de estas hojitas trae en promedio alrededor de cuatro semillas. Miren. Entonces vamos a abrir las hojitas y vamos a ir sacando las semillas. Yo recomiendo que hagamos el sembrado de la semilla en primavera y verano. Bueno, en primavera lo único que... el único detalle es que tenemos que cuidar que estarle poniendo agua a la maceta donde estamos sembrando. En verano, pues es un poquito menos riesgoso porque pues al final tenemos la lluvia. Pero el proceso de juntar las semillas, pues en cuanto tengamos las hojitas secas, ¿no? Podemos juntar nuestras semillas y guardarlas para esperar la primavera o el verano, dependiendo el lugar. Y como les decía, a mí las que sembré, pues me dieron alrededor de 30 plantas de albahaca. Entonces por eso, pues es un proceso muy interesante. Yo no conocía dónde estaban las semillas. Y pues por eso me interesa por compartírselo. Espero que sea de utilidad este video, que les sirva. Y pues espero sus comentarios. Muchas gracias, excelente día a todos.